Hola que tal amigos como están todos ustedes, mi nombre Judiel Flores Tobar, el coyote con sentido ahorita les mostré en vivo un recibo de 38 mil pesos y ustedes pueden decir, ah es que es acumulado bla 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 lo que van a conocer a continuación es la historia de una familia aquí en Quintana Roo y ojalá toda la gente de Quintana Roo por favor compartan esto si no eres de Quintana Roo pero conoces a alguien que sea de Quintana Roo por favor comparte esto, es importantísimo porque están embargando a la gente les están poniendo cuentas exageradas mensualmente pagar 5 mil pesos por el agua mensualmente señores 5 mil pesos al mes para que te llegue un derecho humano a tu casa es no tener madre, sale vamos a escuchar, ahorita voy a preguntarle a estas personas que es exactamente lo que está pasando ¿Cómo se llama usted amigo? Oswaldo López Oswaldo, me está diciendo usted que ya me llegó un embargo un embargo parte de capa, una notificación de adeudo notificación de adeudo, ok y este embargo es por su casa prácticamente por su casa llegó la policía, llegó el medio de comunicación, hicieron un desastre con mi casa ¿y qué fue lo que pasó? ¿se llevaron cosas juntos? no se llevaron nada porque hice un arreglo con ellos desgraciadamente se hizo un arreglo de 87 mil pesos me estaban cobrando de un adeudo un adeudo de 87 mil pesos y estoy pagando 5 mil no encontraste el otro ¿cuánto se paga mensualmente por el agua? 5 mil 5 mil 5 mil pesos mensuales es lo que se les está cobrando a ustedes mensuales no, están cobrando ¿por qué se les cobra tanto a un lugar en donde la gente está viviendo? una residencia por así decirlo ¿por qué se les está? ¿esto es normal? ¿a sus vecinos le cobran lo mismo? no, es más económico ellos de 200, 300 hasta elevados ¿por qué a usted le están dando 5 mil pesos mensuales? ¿por qué se les está cobrando eso? un adeudo que teníamos este es el adeudo, el problema que tenemos ok entonces este embargo que ellos están haciendo por el adeudo que ustedes tienen le están cobrando 5 mil pesos mensuales 5 mil pesos mensuales ya está el agua ha ido aumentando el precio ha ido aumentando es correcto y a ustedes ya lo ven como prácticamente algo insalvable insalvable, sí, claro, sí ¿están a punto de perder su casa? estamos a punto de perder la casa por el problema del agua es correcto ¿a ustedes no les han cortado el agua todavía? no, no la han cortado ¿ya los amenazaron con cortarles el agua si no pagaban o algo? sí, nos amenazan, llegamos, la otra vez la cortaron fuimos, hacemos el arreglo, fuimos y regresamos otra vez así andamos peleando y peleando con este detalle ¿sabió usted que ninguna empresa puede cortarle el derecho al agua? pues fíjate que ellos lo hicieron ellos lo hicieron, cortaron el agua así y usted viene hoy aquí a firmar el amparo precisamente para que este tipo de situaciones no se estén dando, ¿cierto? en una ocasión ellos compramos pipa de agua llegaron ellos y tomaron fotos que yo siempre compraba mi agua en pipa nunca les robaba el agua y así lo hicieron porque la toma de agua le quedó al otro al otro predio el señor nunca pagó nunca pagó el señor entonces esa es la deuda que nosotros tenemos y comprábamos siempre agua de pipa nos cobraban 400, 500, 600 o sea, ustedes vamos a suponer sin decir nombres ni nada por el estilo pero ustedes compraron un predio se dividió a la mitad la otra mitad nunca pagó el agua nunca y esa agua es la que le están cobrando exactamente y el señor se ok y entonces esta situación en un momento determinado es lo que realmente vino a afectarles a todos me viene a afectar el problema la división del terreno ok y ustedes tienen la forma de poder comprobar que hay una división del terreno si, si ya se hizo la división pruebas de que ellos también tienen pruebas de que ustedes compraban pipas de agua que no estaban haciendo una toma clandestina o algo por el estilo y aún así les están cobrando todavía estaban cobrando porque el medidor estaba del otro lado de mi predio ok entonces el adeudo total es arriba de 85 mil pesos 87 mil pesos y ustedes tienen que pagar 5 mil pesos mensuales o de otra manera les quitan su casa les quitan la casa, es correcto le agradezco mucho ¿sale? muchísimas gracias ¿algo que quieran decirle a la gente? pues que no se dejen vengan vengan acá y presenten su demanda no se dejen no se dejen no es mentira aquí están los papeles no es mentira ¿sale? muchísimas gracias gracias bueno raza pues ahí escucharon ustedes esta familia que de alguna u otra forma lo que sucedió fue que su terreno su terreno está subdividido en un momento determinado lo que están haciendo es cobrarle de manera exagerada un adeudo que no les pertenece a ellos y al final lo que están haciendo es embargar su casa en caso de que no paguen ellos van a perderla como casos de estos hay muchos hace rato les mostraba por ahí un recibo de 38 mil pesos es verdaderamente espantosa la forma en la que hay gente aquí que está pagando 2 mil 500 pesos al mes y Aguacán está poniendo el tabulador como se le da su chingada gana porque en el estado de Quintana Roo no hay un tabulador no existe ningún tabulador y esto que estamos haciendo no es para exigirle al gobernador ni a los idiotas de los diputados locales a que hagan un tabulador a que quiten lo que está sucediendo con Aguacán porque es verdaderamente espantoso horroroso y antihumano que vengan a jugar con la gente de esa manera que vengan a jugar con un derecho humano que le corresponde a cualquier mexicano y a cualquier persona en cualquier país del mundo mi nombre Yudiel Flores Tobar el coyote consentido nuevamente señor gobernador nuevamente señores diputados presidentes municipales y regidores si no pueden con la chamba por favor recuerden que la puerta mide 2.20 caben bien de culo y también de frente señores a chingar a su madre si no pueden váyanse lo que menos necesitamos es mexicanos como ustedes plomo patria libre a morir muchísimas gracias